Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy toca un vídeo para desconectar, para reírnos un rato, vamos a ver el peor clash de toda la historia de CSGO. Todos hemos sido platas, pero es que lo que vamos a ver yo creo que no, no lo vamos a creer, porque en CSGO puede pasar de todo y lo vamos a ver a continuación. Así que por aquí disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver ese clash. ¡Let's go! Antes de empezar un par de cosas que comentaros, la primera, ayer subí el vídeo de la predicción del Piquem, lo tenéis en la descripción para aquellas personas que vayan a hacer las predicciones del Major, así que no dudéis en mirarlo. Y la segunda es un vídeo que me han preparado, ¿vale? Un muy buen amigo mío, yo no he visto ninguna de las tres jugadas que vamos a ver, así que vamos a ver lo que nos espera, me ha dicho que la última es la más larga, así que bueno, vamos a ver la primera de Yagesairía, el top número 3 de lo que vamos a ver hoy. Vamos a ello, estamos en Mirage, está en Corta, le colan que hay uno en Apps y está en un 1 para 2. Vamos a ver, dicen que está tocado, evidentemente, le ha metido unas cuantas balas y vemos que hay uno en Market con la M4-1-S, se la ha oído de lejos, tiene 17 segundos. No me creo que se vaya a hacer el Clash, o sea, no cabe en mi cabeza, vale, el AVP sale, no sé por qué. A saber en qué largo estamos, vale, no tiene tiempo. Ay, mi puta, vamos, vamos. Acaba de fallar un cargador entero de M4-1-S a un tío que está parado. ¿Y cómo va a ser el número 1? Número 2. Esto es maravilloso. Por cierto, nos reímos desde el respeto, que todos hemos sido plata, pero joder. Vale, no sé cuánta gente le falta. ¡No! No te creo. O sea, acaba de pasar lo que acaba de pasar, ¿no? Que le ha metido el tiro al compañero y le han expulsado de la partida. No me jodas. Esto no sé si se puede denominar el peor Clash, pero gracioso. Y mala suerte, tenían dos AVPs y un autonube. Bueno, chicos, este es el más largo, por lo que veo son 2 minutos y 20. Además, tiene muchísimas visitas, yo no lo he visto. Vamos a ver lo que nos espera. Estamos en el antiguo inferno y este es el llamado el peor Clash de la historia. Si vosotros habéis visto Clash peores, por favor, comentadlo. Vamos a ver. Bueno, es un vídeo que vamos a ver desde el principio, ¿no? Los anteriores eran más o menos desde la acción. A ver, debemos mover y tampoco es que sea la gran cosa, ¿no? Por lo que estamos viendo a continuación. Los gatos del diablo, Naruto... Bueno, a lo mejor había un español y todo. Vale, mata a Naruto. De primeras ni tan mal. No le da tiempo a hacer Rasengan. Vale. Ahí tenemos a uno en corta. Bueno, en second mid, sorry. El tío está con el autonuv. Vamos a ver, por cierto. Este tío lleva 18 kills en la partida, ¿eh? Y esta es la ronda de la victoria. Si hace uno que está en base. No, el tío con el autonuv es nuevo. O sea, es bueno. Pero una cosa que tengo que decirlo. Yo con el autonuv... A veces me lo pongo para trolear, pero soy una puta mierda. Soy malísimo con el autonuv. Tengo que decirlo, ¿eh? A ver, de momento el clip empieza tranquilo. Espero que empiece ya el momento... Es un momento guapo. Pero está 17 de vida. Vale. Aquí ya vemos un poquito de lo que va la cosa. Este clip tiene tiempo, ¿eh? ¿Cuántos años tiene este clip? ¿Cuatro años tiene este clip? No, no. Casi cinco años tiene este clip. Os imagináis que ahora este tío es global y compite. Vale. Vamos a evaluar la situación. La bomba la tiene en banana. Y me acabo de dar cuenta. ¿Qué estoy viendo? ¡Y el otro está rotando! ¿Qué se la va a hacer? Un segundo. Un segundo. Ya acabo de ver. Pero vamos a ver. ¡No tiene sentido! Vamos a ver el momento final, por favor. Hostia, se me ha liado hasta los... Se me ha liado todo. Vamos a ver el momento final porque no tiene puto sentido. Este momento yo creo que es el cable. El clave. Es que ya no sé ni hablar. Es que estoy nervioso. ¿Cómo no voy a estar nervioso con esto? Vamos a ver. La bomba está en banana. No tiene ya puto sentido. ¿Cómo se ha quedado a uno de vida? Es la pregunta que tengo. Le han ido todos a cuchillarle porque han fallado todas las balas. Y es rango Nova. Yo en Nova no jugaba así. Fijaos. Con la pipa, tío. Con la pipa. Y luego no acierta a darle ningún cuchillazo a ninguno de los dos. ¿Pero cómo no le vas a dar un cuchillazo, tío? ¿Y el otro rota? ¿Y el otro rota? Chavales. Si habéis visto algo peor que esto, no me lo creo. Os juro por Dios que no me lo creo porque acabamos de ver magia hoy en el canal. Pues, chicos. Y encima ha subido de rango. Pone que es... Ah, no. Pone que sí. Pone que es Nova 2. Encima ha subido de rango. Bueno, yo estoy flipando. Yo estoy flipando. En fin, chicos. Espero que os haya sacado una sonrisa. Espero que os haya gustado este vídeo. Ha sido lo más random que he subido en mucho tiempo. Pero yo creo que ha merecido totalmente la pena. Así que si os ha gustado, reventad el botón de like. Y nos vemos mañana con más. Que no me lo creo. Saludos y hasta la próxima. Que no sé ni qué decir.